Hoy llegan a nuestra ciudad, el grupo más joven y exitoso de México, Los Primos de Durango No cabe duda que estos chavos están haciendo historia y toda la gente los sigue y toda la gente los está checando Y los dejamos con su más reciente éxito, Los Primos de Durango Y con amor Puros Primos de Durango, oiga Nunca imaginé la vida sin ti, todo lo que me plantee siempre estabas tú Solo tú sabes bien quién soy, de dónde vengo y adónde voy Nunca te he mentido, nunca te he escondido en nada, siempre me tuviste cuando me necesitabas Sáñeme porque tú sabrás que di todo lo que pude dar Y ahora tú te vas, así como si nada, acortándome la vida y agachando la mirada Y tú te vas, y yo me pierdo entre la nada Dónde quedan las palabras y el amor que me cura, así tú te vas ¿Y dónde quedan las palabras? ¿Por qué te vas, mija? ¿Por qué te vas, mija? No habrá nadie, no habrá nadie, no habrá nadie quien te amara Así como yo te puedo amar Ya ahora tú te vas, así como si nada, acortándome la vida y agachando la mirada Y tú te vas, y yo me pierdo entre la nada Dónde quedan las palabras y el amor que me cura, así tú te vas Por más que busco no encuentro razón Por más que intento no puedo olvidar Eres como si nada, acortándome la vida y agachando la mirada Y tú te vas, y yo me pierdo entre la nada Dónde quedan las palabras y el amor que me cura, así tú te vas Los primos